Bueno, era primo. No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue en mal, cuando estabas tú, sí, y es cierto que no hay calor, en la caza y el horror de tu cuerpo serían igual. Ya, ya la fuente se secó, el carajo ya murió, pero aquí no hay novedad, no, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú. Ya, ya la fuente se secó, el carajo ya murió, pero aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú. Ya, ya la fuente se secó, el carajo ya murió. Ya, ya la fuente se secó.